Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es calladita pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Y siempre me quedé Con las ganas de atraparte y subirte La falta que irte por éste, yo soy hice Tengo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de darte y chica, ven Ven ya que en la pared siempre capté Ven conmigo hasta otra vez, quiero saber Si te mueves como bailas Si te mueves como él, lo repetimos cada vez Tú me tienes huqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te has rebatao, wow, wow La noche prende y el oso apagao Igual sigo confiao' que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena QO baby, hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El panticito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva disco De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva disco Oh yeah No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Chas Yeah, 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 yeah Ok Dalex Me dicen yo en el altar, baby Javi Morales Rich Music Dímelo, flow Magnífico Si Muy buena noche Mi nombre es Carlos Morales Desde el bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno Invita a tu amiga Pásenla bien y cuídense Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el paso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no sientes Y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese paso Las solteras se están oque Dónde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea 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 Sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso Dembo, pa' la Gala Dembo ¿Dónde está la baby? Por favor, timbalo flow Que yo quiero verla Trabajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un Dembo Las solteras esta noche ¿Dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida Se feliz, yo invito Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y perea Dice Y aunque me tire en el ramo Me caso Por eso Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso DJ says Otra vez le habla a su DJ favorito El DJ de la noche Espero que la están pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose ¿Y cómo es que vive? Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la lusa se la quita Besa con la amiga corriendo en la placita Ponen una balada y ella pide Dembo, para que le denbo ¿Dónde está la baby? Por favor, timbalo flow Que yo quiero verla Trabajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un Dembo Las solteras esta noche ¿Dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y perea Dice Ni aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y perea Sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso Dímelo aplauso Dímelo aplauso Dímelo aplauso Dímelo aplauso Yo cerebra Cerebra John el Deeper John el Deeper La cosa que me guardao' Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Tengo la necesidad De saber cómo te va Bebé Te pienso borracho Y si aún me sigue amando Lo intenta Y si aún me sigue amando Lo intenta Ya 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 Conmigo te salimos de rosas Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está, bebé Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito, ma' Uno pa' mí, otro pa' El que a veces se olvida Y solo hay una vida Aquí llego la trompeta Tini, tini, tini No estamos en la playa, pero en bikini Que ya no tomo agua, solo martini Que ya no quiero amor, me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton en cámara lenta Hoy le metemos con miel a que revienta Tome la lenta, tome la lenta Para, pa' que to' a mi baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la cadera, mueve to' lo que trajo Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Pa' que mil héroes le metan como saben Balando y pa' atrás que no le importa que graben Bailan pegadito porque casi no caben Que no le bajen, dice Esta noche es pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito, ma' Uno pa' mí, otro pa' El que a veces se olvida Y solo hay una vida Ya no se enamora, ella sabe Que guarda su cora bajo llave Esta noche no termina De Miami pa' Argentina Que no se enamora, ella sabe Guarda su cora, ya lo tiene bajo llave Terminamos la piscina En Miami, Argentina Esta noche es pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito, ma' Uno pa' mí, otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Aquí llegó la triple T Triple T, triple T Llegó la triple T Triple T, triple T Llegó la triple T Triple T, triple T Hey, baby, baby, baby Mua So I'm gonna go and get it One step forward, no steps Did you know that I was broken down? Sad you'd be there But no, you weren't around And everything has come to focus now Sad you'd be there Now that you're here Don't say you want me When I never hear from you Still you're coming to say You miss me But it's always just for the night No, not giving you any more of my time Delete my numbers, don't bring in my mind Don't say you want me When I never hear from you Don't say you want me When I never hear from you Still you're coming to say You miss me But it's always just for the night No, not giving you any more of my time Delete my numbers, don't bring in my mind Don't say you want me When I never hear from you No, not giving you any more of my time No, not giving you any more of my time No, not giving you any more of my time No, not giving you any more of my time No, not giving you any more of my time No, not giving you any more of my time No, not giving you any more of my time No, not giving you any more of my time No, not giving you any more of my time No, not giving you any more of my time No, not giving you any more of my time No, not giving you any more of my time No, not giving you any more of my time ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!